Éxito lo hice, so, 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 solo contigo Epa, recordando éxitos Y somos, somos imposibles Pasamos fuerza, con tal gente Esta noche, la paso contigo Y sé en el final, me enamoré Igual que ayer, lo sé muy bien No puedo vivir sin tu cariño Quiero estar contigo, solo contigo Olvidar mis penas, solo contigo Amor, 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 cuando te quiero Mi amor, 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 el amigo suelo Puedes hacer lo que quieras conmigo Puedes hacer lo que quieras tú Porque te quiero, porque te amo Pero no vamos en mi corazón Quiero estar contigo, solo contigo Olvidar mis penas, solo contigo Solo voy a Quirota contigo Solo para la gente chéreo, rico chonda Según te pongo inca Para la gente chéreo, chonda Y bonito el avancero Lo baila, lo baila, lo gózalo Y bonito el avancero Dulce como la miel Esta noche la paso contigo Quizá era el final Me enamoré Igual que ayer Lo sé muy bien No puedo vivir sin tu cariño Quiero estar contigo, solo contigo Olvidar mis penas, solo contigo Amor, amor, amor Cuánto te quiero Amor, amor, amor El amigo suelo Puedes hacer lo que quieras contigo Puedes hacer lo que quieras tú Porque te quiero, porque te amo Pero no vamos en mi corazón No quiero estar contigo Solo contigo Olvidar mis penas Solo contigo Mi amor Palomel 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 Quinto Marizón Quinto Marizón Muchos amigos Dios, pollo chinacha Vamos Labardo La Tigresa Robert Lalo y Anet Chorros Gualdemar Ademar Roe Chiquiño Matínez El compadre pizza Bienvenido, ganado para la gente hermosa, la gente alita que sigue llegando y sigue pasando también a la candina